El agua del río Sil es de buena calidad, lo apuntó ayer el técnico de medio ambiente de Obarco, Manuel Arzúa, tras analizar un tramo de 500 metros, acompañado por voluntarios y responsables de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia. Esta iniciativa forma parte del Plan Ríos y entra dentro de las actividades del Foro del Agua, que abrió una charla sobre a vida de los Noso Ríos, que ofreció Fernando Cobo, profesor de la Universidad de Santiago. Es muy difícil.